¡Ulala, qué gole! Ya sabemos que ganaste la Quinala con Francia. Al rato te pagamos con el Spin by Oxxo. Spin by Oxxo te lleva a Qatar 2022, cortesía de Visa. Descarga la aplicación y corre por tu tarjeta a Oxxo. Paga todo con ella. Todas tus compras acumulan Spin Stars. El spinner con más Spin Stars se va a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.